Bueno, antes de poder empezar con la segunda temática que tenemos nosotros programado en este conversatorio web, quisiera invitarlos a cada uno de los aquí presentes que puedan registrar su asistencia en el enlace que encuentran ahí en los comentarios, aquí en la parte del chat, ustedes pueden registrar su asistencia, también pueden registrar su asistencia vía Facebook. También los invitamos, ya estamos encontrando algunas preguntas, también los invitamos a que puedan seguir formulando sus preguntas durante la exposición de este conversatorio web. Por otro lado también quisiera recordarles y no se olviden de comentar este evento a través de nuestras redes sociales con hashtag somos UCH, hashtag UCH desde casa. En Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram como UCH guión bajo Perú y en Twitter nos encuentran como arroba UCH Perú. Todos somos UCH, UCH desde casa. Bien, vamos a poder continuar con esta segunda temática que tenemos nosotros programada para el día de hoy, en la cual vamos a abordar acerca de la incidencia en la recaudación fiscal y políticas públicas con relación a esta última sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a dar pase nuevamente al doctor Omar Guerrero para que pueda respondernos a la siguiente pregunta que se está, que estoy proyectando para que podamos conversar acerca de este importante tema que estamos tratando el día de hoy. Doctor Omar Guerrero, ¿cree usted que la administración tributaria debería ser una diferenciación entre los contribuyentes y quizás ser más severos con aquellas empresas que generan mayores ingresos? Ya que como se ha podido evidenciar en las últimas noticias, son las empresas grandes quienes usualmente solicitan formalmente la prescripción. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias por la pregunta, Miss. Es importante, en primer término, ubicar el contexto que la función tributaria tiene diferentes facultades. La facultad de fiscalización, recaudación, la facultad de determinación, así como la facultad sancionadora. ¿Qué podríamos señalar respecto a la incidencia en cuanto a la recaudación tributaria? Esta ventilación de esta inconstitucionalidad, pues ha evidenciado, ha evidenciado que califican ciento cincuenta y ocho empresas del directorio de la Intendencia de Principales Contribuciones Nacionales, que de alguna manera han soportado más menos nueve mil doscientos millones, vinculados con estas deudas que han sido confrontadas a partir de este fallo de constitucionalidad. Es importante también ubicar este contexto. No implica, no implica, pues, que esa deuda, once millones de monto global, nueve mil doscientos, vinculado expresamente a estos principales contribuyentes de IPCN, no implica, pues, que hoy es dinero tangible para la administración. No implica de que ese dinero va a ingresar a las arcas del Estado. Lo que ha sido ventilado a través de esta demanda es que enfatiza si efectivamente este decreto catorce veintiuno era no inconstitucional, pero no incide de alguna manera, bajo el argumento, hoy es principal contribuyente, ahora sí paga la zonal. ¿Por qué? Porque mucha, mucha de esta deuda, mucha de esta deuda, reitero, de estos ciento cincuenta y ocho contribuyentes del directorio de IPCN, todavía está dentro del procedimiento tributario y muchas seguramente dentro del procedimiento administrativo. Cabe indicar que nuestro texto único ordenado del código tributario, pues, nos enfatiza en los llamados procedimientos tributarios y específicamente dentro del contenido de los procedimientos tributarios se enfatiza el procedimiento contencioso tributario. Dentro del contencioso, pues, tenemos el recurso de reclamación y el recurso de apelación. Mucha, mucha seguramente, pues, de estas deudas que ha salido, pues, en prensa, seguramente está en instancia de reclamación. Quizá parte de esas creencias también está en instancia de apelación, en sede del tribunal fiscal. Sabemos que por el tema de personal, infraestructura, el tribunal fiscal, pues, generalmente hoy tiene un pasivo, pues, de años anteriores. Seguramente, pues, el pasivo es eliminar todo expediente que ha ingresado hasta el año 2012 y con la data de tiempo que ello genera. De repente, parte de esa deuda, habiendo terminado la sede en el tribunal fiscal, ha ingresado vía una demanda con decisión administrativa del sede judicial. Está precisamente regulado. Entonces, eso también implica el comentario que hacía la doctora Milcar, en el sentido de que no quiere decir, pues, que es una deuda expresamente exigible, materializada. Esta deuda, pues, definitivamente va a seguir su proceso. Y el proceso sabemos, pues, que no es sumarísimo. Ese proceso va a tener larga data, en instancia de reclamo, en instancia de apelación, que más o menos puede demorar de cinco a diez años. Y todo lo que puede generar en la demanda con decisión administrativa y seguramente con muchas impugnaciones y retroceso a nivel de saldo. La recaudación, de alguna manera, pues, si lo queremos llevar en términos tangibles, hoy por hoy, pues, si bien es cierto, como consecuencia también de lo que estamos atravesando, la recaudación de septiembre, pues, ha decaído. Si dice, comparado con la ejercicio anterior, ha decrecido el 19.9%. De febrero a la fecha, la recaudación ha disminuido. Los sectores económicos todavía no han sido, de alguna manera, aperturados. Y también disminuye, ¿por qué? Porque sabemos, pues, que a la fecha existen diferentes prerrogativas en materia tributaria, fraccionamientos. Entonces, de alguna forma, pues, esta incidencia, esta incidencia de este supuesto cobro, no implica, reitero, que el Estado, pues, va a tener dinero corriente a corto plazo. Si es que se llegara a dar, seguramente será a muy largo plazo por todo el proceso, por todo el trajinal procesal, que definitivamente ello va a originar. Hablar en cuanto a inacción por parte de la administración para poder ejercitar la correcta determinación y aplicar sanciones, pues, también es un punto a analizar. Existe, existe definitivamente, pues, dentro de nuestro articulado del Código Tributario, derecho del contribuyente. Y el derecho, así como está tipificado en materia jurídica, la invocación de la prescripción. Hacer uso del derecho de petición. Pero no solamente implica, pues, prescripción en términos de la administración. Es importante mencionar que también existe una prescripción en términos del contribuyente, para que el contribuyente pueda solicitar la devolución por pago indebido, su plazo es de cuatro años. Entonces, eso sí, quizá, pues, también, recogiendo el concepto de la doctora Milka, quizá puede ser materia de evaluación. No obstante ello, pues, particularmente, ¿no? Considero que el hecho de engrandecer, en términos de prensa, esta noticia, bajo un argumento, inclusive, que se mencionó dentro de la ponencia, de la sentencia, se indicó, pues, que todos los contribuyentes deben pagar sus impuestos. Pero, finalmente, eso no es un argumento de fondo, definitivamente. Tenemos que presentarnos en términos jurídicos. Y no implica, pues, que es un triunfo para las grandes empresas, ni todo lo contrario, ¿cierto? De alguna forma, aquí lo que se debe ventilar es, ¿qué ha pasado con los procedimientos tributarios? ¿Qué ha pasado con la actitud, en este caso, de parte de SUNAT, para poder ejercitar un adecuado cobro? Sabemos que todo está regulado, por eso que son procedimientos tributarios. Procedimiento de fiscalización definitiva, plazo un año. Fiscalización parcial, seis meses. Y parcial electrónica, treinta días. Si es que SUNAT, no tiene la capacidad para poder cumplir dentro de aquellos plazos, tampoco podríamos hablar de que tiene abierta la posibilidad de cobrar durante N años, de determinar durante N años, o aplicar sanciones a un contribuyente durante N años, ¿cierto? Principalmente, debería también formar parte de ello, ¿no? Seguramente de un análisis futuro. Pero, de alguna forma, en estricta aplicación de derechos, nos regulamos por aquello que está expresamente tipificado. Y a la luz de los hechos, pues, nuestro código tributario no se marca. Definitivamente, la recaudación, pues, es un tema de nunca, de nunca acabar. Que seguramente, pues, con mejores procedimientos, no obstante, pues, esta ley, treinta ocho veintitrés, otorgó ello. Esta delegación de facultades, dada por el Congreso, le dio esa posibilidad al Ejecutivo para evidenciar procedimientos tributarios más eficientes. Y como consecuencia de ello, optimizar la gestión, no solamente de SUNAT, también del Tribunal Fiscal. Pero a partir de ello, ¿qué se hizo? Efectivamente, esa delegación de facultades de la ley treinta ocho veintitrés surtió o no surtió efecto. El vocal exponente, en este caso, el doctor Blumen, manifestó, pues, que había exceso, inclusive, de la delegación de facultades. Sometido ello a consideración por el propio Congreso, respondió que no, que no había, que no había exceso. Entonces, esa delegación de facultades también, ¿no? Cada qué tiempo se da, si es que es idónea o no. Entonces, el tema de la recaudación, reitero, pues, no se va a zanjar expresamente con esta demanda, ¿no? Es toda una reestructura, esta ansiada, concepto que generalmente se pregona, ¿no? De reforma tributaria. Nosotros estamos acostumbrados, que sale una nueva ley y se habla reforma. Pero, definitivamente, pues, los que estamos en materia tributaria, eso es la reforma. La reforma es integral. No puede ser, pues, sale el régimen MIP, reforma tributaria. Imposible. Definitivamente es un tema estructural que seguramente va a formar parte de próximos eventos. Muchas gracias, Misa. Muchas gracias por su intervención, doctor Omar Guerrero. Es cierto, como usted bien lo manifiesta, parte de la prescripción también, nosotros tendríamos que verlo desde la otra parte, desde el punto de vista del contribuyente, en el cual también puede solicitar una devolución o, de repente, una compensación con relación a algún pago, de repente, en exceso que ha realizado. Pero, sin embargo, si es que transcurre el tiempo, ya no va a poder reclamar ello. Así es. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por el gran aporte que usted nos ha brindado, doctor Omar Guerrero. Y, bueno, vamos a pasar a formular una pregunta al magíster César Valivieso. También con relación a esta temática que corresponde, pues, a la incidencia en la recaudación fiscal y las políticas públicas. Magistero Valivieso, actualmente, y dada la coyuntura actual económica y sanitaria que venimos atravesando en nuestro país, ¿qué podemos nosotros señalar respecto a la importancia del Estado en la recaudación de tributos? ¿Qué podríamos señalar respecto a ello, Magistero Valivieso? ¿Qué nos podría indicar con respecto a ello? Bueno, gracias. En relación a este tema, sí, como sabemos, pues, el Estado es una gran organización también, ¿no? Que tiene una finalidad, ¿no? Que, en fin, el fin último es dar el bienestar a toda la población que le ha dado ese poder. Entonces, en ese sentido, pues, como organización se ha fijado una serie de funciones. Y para cumplir sus funciones, como todos sabemos, dentro de una, cualquier ente, debe organizarse, debe planear, debe controlar, debe ejecutar actividades, acciones, proyectos, programas. En ese entendido, pues, obviamente, todo ello se traduce en un documento de manera cuantitativa, que es el presupuesto, ¿no? Y justamente el tema es y cómo financia el presupuesto del Estado, ¿no? Entendemos de que no es la única fuente que tiene el Estado el recaudar tributos. Otras fuentes también que tiene es, por ejemplo, lo que es el endeudamiento, que justamente este año ha sido uno de los más fuertes. También la venta de activos, o este también lo que constituiría donaciones y así una serie de mecanismos que tiene para financiarse. Por ejemplo, he visto que en los últimos años, según información del MEF, el Estado ha recaudado 91 mil millones, ha recaudado de manera efectiva, ¿no? En el 2018, un promedio, ¿no? 2018-2019. Y en el mes de octubre 2020 tiene recaudado 77 mil millones. Haciendo la salvedad de que nos establecía el doctor Guerrero, que efectivamente tiene toda la razón cuando dice, este es un tema que recién a lo mejor está a medio camino o mucho antes, ¿no? Para poder decir que tenemos efectivamente esos recursos. Simplemente puedes continuar con la cobranza. Nada más. Esto va para más. Sin embargo, he hecho un ejercicio en relación a esto. Digo, ¿cuánto significa todos estos posibles ingresos, ¿no? Dentro de la recaudación que tiene el Estado. Y pues, de manera muy rápida, es casi un 10%, ¿no? Entonces, la reflexión que yo hacía es, en realidad la SUNAN ha hecho su trabajo de supervisión, ¿no? Del cumplimiento de las normas tributarias y ha determinado a lo largo del tiempo un monto importante. No obstante, se señala también que tiene debilidades la administración tributaria para poder seguir todo, ¿no? Puede hacer una supervisión, una verificación más seguida, más pegada al contribuyente. Entonces, ahí tenemos un gran problema, ¿no? A veces los contribuyentes, la sociedad exige que el Estado cumpla con sus obligaciones, ¿no? Dentro de sus funciones, orden, seguridad, educación y salud. Entonces, incluso las empresas, que son las grandes beneficiarias de toda esta estructura, del aparato estatal, también deberían, en cierto modo, ser conscientes de ello y contribuir como corresponde, porque, como yo siempre sostengo y he escuchado, pues, en la práctica el Estado es socio de la empresa, porque le da determinadas condiciones para que desarrolle, ¿no? Aparte de los contribuyentes y tiene un rol que va a redistribuir el ingreso, ¿no? Eso también trata el Estado, no solamente capta para redistribuir a través de los impuestos. Entonces, en ese sentido, pues, la recaudación es un tema medular para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, ¿no? En ese sentido, pues, digo de que el Perú actualmente tiene muchas carencias. Por ejemplo, recurrí a una fuente de Afin, que es una entidad, y, por ejemplo, me di con la sorpresa de que el 20% de la población rural, solo el 20% tiene acceso a un servicio básico de desagüe, ¿no? En pleno siglo XXI. Es decir, el 80% no tiene ese acceso. Luego, también, pude observar que en el tema de lo que es el acceso al agropotáneo, tenemos que algunas regiones, no más del 50%, tiene acceso a estos tres tipos de servicios, electricidad, agua y desagüe. O sea, tenemos una gran deficiencia en servicios de ese tipo. Por ejemplo, en Loreto, de cada 10 hogares, cuatro solo tienen acceso a los tres servicios básicos. Lo que quiero llamar es a la reflexión. ¿En qué estado de deficiencia estamos? Lo sabemos. Todos lo sabemos por las noticias. El tema es, lleguemos a cifras, a indicadores, para ver la gravedad del tema, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a un tema de que el Estado, hasta qué punto, puede legitimar, legitimizar su existencia. Porque es el tema de legitimidad, del tema gobernabilidad. Porque a medida que cumpla con lo que le hemos encargado, nos vamos a sentir representados y a respetar esa autoridad que debe poner, ¿no? Es un tema ya de gobernabilidad que debe ser visto también en la medida que nosotros, como contribuyentes, vamos a propender el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y otro dato también que me pareció muy dramático es el tema del exceso a Internet. hasta el 2018, teníamos que los hogares del sector rural solo accedían al 2.1% y en el urbano el 38.1%, ¿no? Eso es un tema, ni qué decir la infraestructura vial, que decimos, por ejemplo, en las vías departamentales solo el 13% de esas vías están pavimentadas, en tanto que las vías vecinales solo el 10%, el 2%. En ese sentido, pues, ¿cómo podemos propiciar desarrollo si tenemos tantas carencias y, en este caso, no se cumple debidamente con la obligación tributaria? Ahí es donde yo quiero apuntar con esta reflexión fue de que si también así como exigimos al Estado, debemos también plantear esas situaciones de cumplimiento. Muchos argumentan el tema de la corrupción, que es otro gran problema en el sector público, ¿no? El tema de corrupción más allá del tema de la efectividad que tenga el Estado. Pero ese es un tema aparte que también tiene que ser enfrentado con diversas estrategias y herramientas que deben desarrollarse para tal efecto, ¿no? Pero eso no implica de que como contribuyentes debemos propiciar el pago de nuestros impuestos para que el Estado pueda asumir y cumplir su rol como corresponde en este momento. Muchas gracias, profesora Nancy. Muchas gracias por su intervención, Magíster César Olíezo. Importante el punto de vista al cual usted comparte con cada uno de nosotros, ya que, en realidad, como usted bien lo manifiesta, en realidad, la parte de los impuestos, lo que corresponde a los tributos, es bastante importante para nuestro país porque es a través de esto que el Estado puede obtener recursos para que pueda brindar una estabilidad de repente económica, en salud, en seguridad, en obras públicas, y ¿por qué no? Ahora que todos lo vemos tan necesario, los servicios de acceso a Internet, es importante lo que usted nos manifiesta. Muchas gracias, Magíster César Olíezo. Vamos a continuar con esta segunda temática que nos corresponde por seguir abordando con relación a la incidencia en la recaudación fiscal y las políticas públicas. Vamos a invitar al Magíster Verano para que nos pueda comentar un poco acerca de cómo incide el debate que se tuvo sobre esta resolución o sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional en el tema de la gobernabilidad. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, Magíster César Verano? ¿Podría compartir un poco con nosotros esa experiencia o ese análisis que usted ha realizado con relación a este tema? Magíster, me parece que su audio está apagado. Sí, ya lo aprendí. No me había percatado. Claro que sí, profesora Nancy. En efecto, ya lo ha adelantado el profesor Valdivieso la importancia que la implicancia que tiene este tema en la gobernabilidad, ¿no? Entendiendo la gobernabilidad como las condiciones mínimas de legitimidad que deben existir en una sociedad, en un país, para la buena marcha del gobierno, ¿no? Para que los actores del gobierno sean legítimos frente a su población. lo que el Perú enfrenta en los próximos años, el día de ayer estuve escuchando al ex ministro de Economía Alonso Segura, es una cuatrifecta, así le ha llamado él, que está determinada por cuatro factores. La mayor disminución del PBI que vamos a tener en casi toda nuestra historia desde la época de la guerra con Chile, un mayor aumento de la pobreza, ¿no? Un dramático incremento del desempleo y un mayor incremento de la desigualdad, ¿no? Ese es el escenario de aquí a los próximos cinco, diez años, ¿no? Se señala también que, por ejemplo, en el año dos mil diecinueve teníamos un déficit fiscal, ¿no? Es decir, la relación entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, ¿no? Era un déficit fiscal negativo, obviamente es negativo el déficit, en el dos por ciento. Para este año, dos mil veinte, se calcula que el déficit fiscal va a ser del diez por ciento, negativo en diez por ciento, una cosa no vista desde los años ochenta. Y para el dos mil veintiuno quizás se estabilice un poco, bueno, sea menos seis por ciento el déficit fiscal. La deuda pública bruta en el año dos mil diecinueve estuvo alrededor del veintisiete por ciento. Esto es el endeudamiento que tiene el Estado con los privados, ¿no? Estuvo en el veintisiete por ciento. Para el dos mil veinte se va, se está calculando, el MEF está calculando que pueda llegar hasta el treinta y seis por ciento, lo cual incluso va en contra de los principios y leyes que maneja el propio MEF, ¿no? Para regular hasta cuánto puede ser la deuda tributaria, la deuda pública en el país y finalmente para el dos mil veintiuno esta estaría llegando al treinta y ocho por ciento. La recaudación tributaria va a caer en cincuenta mil millones de soles en este año dos mil veinte, según estimaciones del Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, ¿por qué es que ha caído tanto la economía, ¿no? ¿Por qué es que, digamos, se mencionan estos datos en cuanto a la disminución del PBI, la caída del empleo, el aumento de la pobreza? ¿Por qué? Porque hemos tenido que hacer una cuarentena extrema, porque hemos tenido que hacer una parálisis radical, ¿no? De todo el aparato productivo nacional y hemos tenido que hacer eso porque si no lo hacíamos, la situación de colapso del sistema de salud que hemos visto en estos meses hubiera sido mucho mayor, ¿no? Hubiera sido mucho mayor y tenemos, pues, un sistema tan precario de salud porque, lamentablemente, bueno, como lo han mencionado algunos docentes que me han antecedido, hay todo un problema fuerte de corrupción que, por el cual, digamos, se desperdician, ¿no? Se van, digamos, una serie de recursos del Estado, pero también en la poca capacidad que era un poco lo que mencionaba en mi primera intervención de la recaudación tributaria, ¿no? Esto quiere decir la presión tributaria que tiene el país. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esta intervención es que la gobernabilidad, la situación que vamos a ver en los próximos cinco años a propósito que hay un cambio de gobierno, puede verse seriamente perjudicada, ¿sí? es que tenemos una situación de percepción en la población que precisamente hay un trato diferenciado a un sector del empresariado nacional y a otro. Lo cual, yo coincido con el profesor también, Amilcar, de que la SUNAT tiene que ejercer su función de recaudación tributaria por igual a todos, pequeños y grandes, pero no debe verse pues esta situación en la cual se perciba que por el hecho de tener más abogados, más contadores, ¿no? puedan ejercer estas herramientas de ilusión tributaria que vuelvo a repetir son legales, no es ilegal, la evasión tributaria sí es ilegal, pero la ilusión son mecanismos que pueden hacer las grandes empresas para disminuir, ¿no? la cantidad de impuestos que tienen que pagar, pero el tema de fondo es cómo es que esto afecta a la gobernabilidad. Ya hemos visto durante estos meses, ¿no? El hecho de tener un congreso populista, ¿no? En estar siempre emitiendo leyes, ¿no? Que precisamente cuando llegan al tribunal constitucional son rechazadas, ¿no? Se les declara inconstitucionales porque precisamente afectan a todo el tema presupuestal del gobierno, presupuestal y tributario, ¿no? Entonces, si tenemos ya una prueba de lo que significa un congreso populista, Dios no quiera que en el 2021 tengamos un gobierno populista que pueda, digamos, estar haciendo trizas el marco jurídico legal, que pueda estar vulnerando todo el ordenamiento legal del país y sobre todo arruinando el esquema macroeconómico que ha tenido el país en los últimos años, ¿no? y que ha sido uno de los actores que ha promovido de que en el Perú durante un promedio de 15, 10 años se haya dado una situación de gobernabilidad, se haya dado una situación de crecimiento, que obviamente tiene que mejorar, ¿no? Porque algunos mencionan de que ha habido una bonanza macroeconómica pero un malestar microeconómico, ¿sí? En efecto, se tiene que mejorar, pero esta sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional sobre esta demanda de inconstitucionalidad para el Decreto Legislativo 1421 en uno de sus extremos, creo yo que devuelve un poco la confianza del ciudadano, ¿no? Frente al Estado, a la actuación que debe tener el Estado frente a todos los contribuyentes. Vuelvo a repetir ahí el concepto que mencionó el profesor León en el cual no debemos caer tampoco en el recurso facilista de decir que el Estado solamente le debe cobrar a los grandes, le debe cobrar a todos, pero justamente todos debemos tener una igual posición ante el ente recaudador y en general ante el Estado. Es eso un poco la respuesta que yo podría dar con respecto al tema de la gobernabilidad y que el pacto social, ¿no? El pacto social que tenemos todos los que conformamos el Estado peruano, la nación peruana, no se rompa por una situación de ingobernabilidad que podría causarse a través de situaciones en las cuales se perciba que algunos tienen mejores condiciones que otros, ¿no? Que no se mide con la misma vara a todos los contribuyentes. Muchas gracias por su aporte, Magister Eric Verano, interesante e importante lo que usted nos comenta. Bueno, y también lo que nuestros demás aquí ponentes han comentado en que en realidad el tema de la recaudación debe ser igual para todos, seamos pues pequeños empresarios o grandes empresarios en nuestro país, ya que también de alguna manera, bueno, de alguna manera no, va a incidir bastante en el tema de la mejora a las obras públicas de nuestro país, también al sector salud, al sector educación, entre otros. Continuando con esta segunda temática que tenemos preparado para el día de hoy que corresponde a la incidencia en la recaudación fiscal y las políticas públicas, vamos a juntar al Magister Amílcar León para que nos pueda responder la siguiente pregunta. Magister León, con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué reflexión podríamos tener nosotros acerca de que si los peruanos debemos sentirnos seguros por las instituciones y el actual marco jurídico en materia tributaria? ¿Cómo podría o cómo incide en la sociedad este actual marco jurídico? ¿Cómo cree usted que nosotros debemos de sentirnos frente a esta situación que estamos tratando actualmente en este conversatorio? Gracias, profesora Nancy. Importantísima su pregunta. Es importante entonces que analicemos esto. Interpretar la norma y administrar justicia no tiene que verse bien o verse mal de acuerdo a si me conviene o me favorece. Hacía bien el análisis el profesor Verano cuando analizaba este congreso por ejemplo aprobando el retiro de fondos de ONP la gente dice claro necesito el dinero pero todo lo que eso genera y trastoca en términos económicos y a veces las personas tenemos la facilidad de opinar sobre la base de me toca a mí de alguna manera me favorece creo que los demás van a asumir responsabilidades entonces está muy bien tenemos que favorecer el desarrollo de este tipo de eventos para que la población estudiantil otros profesionales dedicados a otras especialidades y el público en general se enteren de la fuente que es la academia que es precisamente el espacio universitario como debe entenderse estos conceptos el tribunal constitucional es un órgano autónomo que efectivamente interpreta la constitución por consiguiente si sus resoluciones causan un efecto generalizado como en el caso precisamente de la inconstitucionalidad necesitamos que sus miembros respondan también a un nivel de imparcialidad en estos momentos se está desarrollando el proceso de elección para nuevos miembros del tribunal constitucional y a veces la población no toma atención a estos conceptos porque dice bueno ya igual los van a elegir van a estar sentados ahí y ya está pero el problema es cuál va a ser el efecto cuando temas como este vayan a hacer de su conocimiento y tenemos que ser vigilantes la ciudadanía no puede ser una ciudadanía pasiva no puede ser una ciudadanía estática y reflexiva o en algunos casos también apática no eso no me interesa igual los que ven roban y como roban bueno dejemos las cosas así si es que ese es nuestro concepto dejemos las puertas abiertas para que los ladrones se lleven nuestras cosas porque si igual la gente roba ya qué esperanza tenemos la gente roba porque no hay gente que esté vigilando la gente es corrupta porque la gente buena no hace su trabajo de fiscalizar es que fiscalización le toca pues a los fiscales le toca a la policía buenas tardes magíster león se apagó su audio ah perdón de alguna manera se habría cancelado entonces decía la fiscalización nos corresponde a todos a todos absolutamente a todos los ciudadanos y esa fiscalización nos va a permitir participar activamente en nuestra sociedad no podemos dejar a que los demás sean los que asuman la responsabilidad y yo siempre estar detrás en el voto voto nulo viciado total que otros elijan en el tema de fiscalización no eso demanda tiempo es fuerza y reuniones no quiero hacerlo en realidad si nosotros tenemos capacidad de informarnos tenemos luego capacidad para exigir porque ya estamos concluyendo igual con el caso lo planteado por el profesor Valdivieso y con el profesor Verano no solo es suficiente tener más recursos la solución no es tener más dinero desde el año 2001 en el Perú se están pagando regalías a recursos naturales especialmente al tema de minería gas es decir antes de eso no teníamos este recurso y este recurso no es tributario este es un recurso bueno es un tema que también fue tratado a lo largo de mucho tiempo también llegó al tribunal constitucional y demás no es un recurso tributario eso genera más ingresos para el estado peruano por eso estamos mejor ya las instituciones funcionan nuestro país se resolvió como conflicto no entonces no busquemos solo la recaudación como mecanismo recuerdo mucho las palabras de Carlos Silvani ex jefe de la administración tributaria argentina en la década de los noventas que alguna vez dijo la forma más mediocre de medir a una administración tributaria es a partir de su recaudación porque la administración tributaria no tiene por finalidad solamente recaudar sino administrar y eso implica gestión no en la toma de decisiones del gasto sino la recaudación tiene que ser la recaudación que la economía provea no se trata de buscar más recursos por buscarlos no se trata de exprimir al grandote o exprimir al chiquito se trata de generar una recaudación acorde a la que la economía está mostrando si ganaste tanto la recaudación es tal la naturaleza de los tributos si vemos el análisis de cuáles son los tributos que más recaudan tenemos por ejemplo al IGB como el más recaudador cuando cualquier economía sana tiene a su impuesto a la renta el impuesto al patrimonio en su principal recaudación ¿qué quiere decir? que somos regresivos en nuestro criterio recaudatorio nuestro sistema tributario regresivo y estamos contentos con eso tres de cada diez peruanos tributan tres de cada diez la informalidad llega aproximadamente al setenta por ciento en esta reunión ¿cuántos efectivamente tributamos? y solo si tributamos luego le puedo exigir al estado que cumpla sus obligaciones si no lo hago si estoy haciendo trampa no puedo exigírselo esta mañana yo recibía la consulta de una señora que me decía doctor estoy vendiendo un departamento me costó cincuenta mil dólares y hoy día lo estoy vendiendo de ciento cincuenta mil ¿cómo hago para pagar menos impuesto a la renta? ese es el gran problema entonces la gente tiene en la cabeza no, no el grandote tiene que pagar porque es grandote y tiene plata yo no claro hay formas ilegales hay formas fraudulentas y simulatorias que pueden hacer disminuir su impuesto a la renta pero cuando se le dice al contribuyente oye paga porque tienes que pagar y es el cinco por ciento nada más de tu ganancia no es demasiado además vas a tener el dinero no, ¿por qué? si se lo van a robar es mi plata entonces necesitamos fortalecer nuestras instituciones sobre la base del respeto de nuestras normas y el respeto de nuestras normas tiene que ser un ADN para el peruano cuando nosotros identificamos cómo nos llamamos peruanos no es porque canto la canción del sambo cabero y agarro una cerveza en la mano y me golpeo el pecho cuando juega la selección peruana soy peruano porque pago mis tributos soy peruano porque cumplo las obligaciones porque respeto la norma y a partir de eso recién paso a exigir el cumplimiento de las demás instituciones así se forja el Perú entonces instituciones como el tribunal fiscal instituciones como la administración tributaria que mal ha sido llamada la maldita SUNAT porque la gente piensa que es el enemigo si no hay empresas que funcionen no hay tributación entonces la idea de la SUNAT no es destruir las empresas la idea de la SUNAT es hacer cumplir las obligaciones tributarias si no hay empresas ¿a quién le vamos a recaudar? no podemos o sea la idea de la SUNAT no es matar a nadie la idea de la SUNAT es que se cumplan esas obligaciones pero ya le llamamos maldita SUNAT ya estamos desprestigiando nuestra institución ya estamos diciendo que hace las cosas mal y abusiva a veces sí hay comportamientos abusivos de parte de la administración y para eso estamos quienes podemos defender en esa materia pero en la mayoría de los casos lo que está buscando es la recaudación que luego nos va a beneficiar a todos creo que está habiendo algún viso incipiente de institucionalidad en nuestra en nuestro país que todavía tiene que desarrollarse sobre la base de la concientización de cada ciudadano cada aporte cada tributo cada sol que ingresa al estado tiene que que generar ese proceso multiplicador y adicionalmente tenemos que ser entes que sustentemos ese contexto moral y que obliguemos a la tributación cuando hacemos una transacción exijamos comprobantes de pago cuando vamos a los profesionales independientes por ejemplo que son grandes evasores incluimos a mis colegas abogados por ejemplo contadores ingenieros que no emiten recibos por honorarios profesionales y estamos evadiendo estamos robando y eso está mal ah no es que lo mío es chiquito pues son cincuenta soles que le va a hacer a la tributación sí pero hay millones que piensan así y robar en chiquito o robar en grande es robar finalmente confiemos en que el Perú mejore confiemos sobre la base de nuestro esfuerzo y de nuestra participación activa en todos esos procesos políticos sociales económicos y en el caso de la tributación también gracias profesora Nancy muchas gracias por su participación magíster Amilcar León importante lo que usted nos indica especialmente sobre en muchos casos la falta de cultura tributaria porque sabemos que hoy en día pues esta cultura tributaria también es un gran aporte para que podamos de alguna manera sostener el país frente a las circunstancias que estamos atravesando hoy en día efectivamente existe mucha cultura tributaria existe la falta de mucha cultura tributaria como usted bien lo indica en base a un a una cliente que usted tuvo el día de hoy que indicaba a usted y que le pide cómo hacer para que pague menos tributos lo que quiere es ella tener más pero sin darse cuenta que está de alguna manera indicando que está esquivando la parte de la parte tributaria bien muchísimas gracias por la intervención de cada uno de nuestros ponentes pero todavía no hemos finalizado el evento tenemos varias preguntas de nuestro público aquí presente que vamos a poder compartir con cada uno de ustedes permítanme un momento por favor eligiendo las preguntas porque son varias las preguntas pero hay muchas preguntas que son bajo el mismo contexto que nos indican de diferente manera lo mismo pero antes quisiera por favor pedirles aquí a los presentes que no se olviden de registrar su asistencia en este evento tan importante encuentran ustedes el enlace para que se puedan registrar también pueden indicar que están participando de este evento en a través de nuestras redes sociales que también lo he compartido o lo estamos compartiendo con cada uno de ustedes en el en el chat que tenemos aquí presente en nuestro Zoom en nuestro Facebook también recuerden que en Facebook nos encuentran en Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades y en Instagram como UCH y en Bajo Perú y en Twitter nos pueden encontrar como arroba UCH Perú bien voy a dar pase a las preguntas de nuestro público asistente voy a seleccionar solamente algunas de ellas a ver vamos a hacer una pregunta relacionada o vamos a dirigir esta pregunta al Magíster Omar Guerrero perdón al doctor Omar Guerrero a través del cual uno de los participantes nos indica lo siguiente ¿cómo puede hacer la SUNAT para cobrar a las grandes empresas deudoras del país? por ejemplo Telefónica Scotiabank entre otras incluyendo algunas mineras incluyendo la TAM el Tribunal Constitucional ya les exige el PAN ¿podrá ser realmente efectivo esta vez realizar el cobro a estas grandes empresas? ¿cuál es su opinión? muchas gracias por la pregunta Nancy tomando en consideración el sentido del fallo ello no implica pues que efectivamente esta deuda reitero es corriente esta deuda todavía es ventilada en el procedimiento tributario así como el procedimiento administrativo seguramente mucha de esa deuda en etapa de reclamo en etapa de apelación y posteriormente seguramente incidirá dentro de la demanda con decisión administrativa es importante tomar en consideración que estando en esas instancias dentro de reclamo dentro de apelación sobre todo es posible es posible que quizá mucha de esa deuda determinada que tiene como fundamento reparos tributarios quizá puedan existir reparos que no han sido correctamente analizados por parte del agente fiscalizador pueden haber observaciones que tal vez no tienen un asidero es conocido que mucho de la fundamentación en cuanto a los reparos tributarios por parte del agente fiscalizador de la SUNAT se fundamenta en los informes de SUNAT que ellos mismos transmiten a sus colaboradores y no hay una réplica respecto a los criterios que se dan como consecuencia inclusive de algunos de algunas resoluciones publicadas por el TF entonces reitero seguramente en el análisis propiamente del expediente dentro de la instancia de apelación se va a ventilar seguramente que muchas de esos reparos pues van a ser declarados pues nulos ¿cierto? seguramente muchas de esas resoluciones van a ser revocadas confirmado parcialmente quizá de repente algún punto omitido y eso ¿qué implica? que retroceda que baje una instancia que se meritúe tal vez ¿cierto? y reitero eso es de larga data que de alguna manera es lo que también va a salvaguardar y proteger el debido procedimiento recordemos que es un trajinal procesal y lo importante es que esos procedimientos de reclamo de apelación o dentro de la demanda de la contención administrativa se realicen siempre cautelando el debido procedimiento no quiere decir pues que el agente fiscalizador fabrique cree un reparo que no cuente respaldo documentario y pretende imputar al contribuyente y tampoco implica que el contribuyente fundamente una operación o un hecho económico que no es real que no es fehaciente entonces eso recién se va a dilucidar cuando se entre al tema de fondo y el tema de fondo que implica la valoración del expediente de la abundante información que en el mundo papel aquellos contribuyentes han presentado hoy por hoy hablamos de comprobantes de sentidos electrónicos pero en aquel entonces no cierto es deuda determinada muy muy antigua abundante volumen de expedientes se forman equipos para poder analizar aquel expediente expedientes demasiado voluminosos y de alguna manera pues también implica la estrategia válida válida por parte de los contribuyentes de presentar escritos alegatos informes técnicos quizá cierto que complementen a la valoración entonces ello también pues redunda en un tema de especialización por parte de la gente fiscalizador existen pues algunas observaciones que son comunes tomando en consideración el sector pero reitero particularmente esa deuda pues va a cautelar el debido procedimiento y dentro de la valoración del expediente en sí seguramente reitero se van a detectar muchos reparos tributarios que fundamentan esos 158 contribuyentes alrededor de esos 9200 millones seguramente muchos reparos tributarios pues van a ser revocados y qué significa en términos simples que el tribunal fiscal indique algún fallo que se revoca el reparo que todo lo que hizo el agente fiscalizador que todo lo que demandó durante la tramitación de su procedimiento de fiscalización que todo estuvo mal que estuvo mal fundamentado que aplicó quizá una base legal errónea entre otros esto es lo que realmente se ventila en el tema de fondo que es la esencia en sí no el fallo como tal la valoración en sí del expediente es donde seguramente nos va a dar luces si efectivamente corresponde o no esos 9200 millones que aparentemente está sobre la espalda de los principales contribuyentes nacionales 158 7 específicos esperemos esperemos pues que esta tramitación se realice reitero siempre pregonando la premisa de un adecuado procedimiento procedimiento que le ampara no solamente en el ejercicio del dedo tributario también para el acreedor tributario es todo muchas gracias muchas gracias por su intervención doctor guerrero importante el punto de vista el cual usted comparte con cada uno de nosotros vamos a en este momento dar otra respuesta a una de las preguntas de nuestro público aquí presente a ver vamos a seleccionar una pregunta bueno ya está seleccionada y quisiera de repente invitar al magíster César Valdivieso a que pueda respondernos la siguiente pregunta nos indica uno de los participantes en el evento lo siguiente considera usted que la inacción determinación y cobro dentro del plazo de prescripción repercute en el nivel de recaudación fiscal hace falta afindar algún tipo de orientación y capacitación tributaria al contribuyente que las puede indicar usted al respecto magíster César Valdivieso bueno en realidad todo lo que implique menos recaudación va 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 o cobro va a afectar la recaudación ¿no? entonces el hecho de que algunos contribuyentes no declaren adecuadamente o simplemente declaren de forma errónea ya está afectando la contribución efectivamente hay un tema ¿no? siempre es una labor que debería asumir la administración tributaria en cuanto a la orientación que debe realizar el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones ahora el tema como ya se plantea todo a nivel virtual ¿no? además de la pandemia ya la la misma SUNAC ya venía estableciendo mecanismos de control a vía virtual los libros electrónicos y todo ello pero lamentablemente pues nuestras pequeñas empresas adolecen de esos aparte de la tecnología de personal debidamente entrenado para el manejo de esos nuevos aplicativos que tienen ¿no? no obstante por experiencia previa que tengo en alguna ocasión he ido a una de esas oficinas de la SUNAC y nos han orientado ¿no? qué hacer cómo hacer pero la verdad que la mayoría de esas pequeñas empresas no te dan el tiempo ni tampoco están dentro de sus prioridades creo que ahí este la labor del estado debería centrarse en proveer a través de tipo de asesoría consultoría gratuitas que pueda brindar a través de por ejemplo estudios ¿no? de contadores porque la SUNAC si bien es cierto es amplia pero a veces no se da basto ¿no? esto hago una analogía con en el área donde trabajo en control no se da basto a tanta demanda ¿no? contribuyente la base de contribuyente que tiene tiene que buscar mecanismos por ejemplo una estrategia es hacer partícipes de la sociedad civil o a los estudios para que puedan brindar asesoría digamos gratuita para el contribuyente pero que en cierto modo la misma administración tributaria podría estar financiando o sea el tema es cómo podemos llegar más cerca al contribuyente para que éste no tenga esas limitaciones vamos a decir tal vez no excusas porque hay buenos contribuyentes hay personas que quieren hacer en tanto que hay otros que sí son justificaciones pero debemos propender a que estos contribuyentes que quieren cumplir darle todas las facilidades a través de se me ocurre ese mecanismo que podría darse la administración tributaria implementar ¿ok? muchas gracias muchas gracias magister césar por su participación importante el punto de vista que usted también comparte con nosotros bueno vamos a continuar porque estamos de repente extendiéndonos un poco más del tiempo que se había previsto pero vamos a hacer la siguiente pregunta en este momento al magister vamos a de repente saltar un poco vamos a saltar quizás un poco el orden que teníamos previsto y vamos a hacer una pregunta al magister Amilcar León permítanme un momento por favor nos pregunta magister Amilcar León ¿dónde está la pregunta? perdón discúlpenme lo siento magister León nos pregunta uno de los participantes respetando las posiciones de cada ponente uno de los participantes quisiera saber ¿qué opina respecto a la posición del magistrado Blume al referir el decreto 1421 que fue en el año 2018 el cual fue publicado con el actual presidente sin contar con las facultades respectivas según la constitución política del Perú gracias profesora Nancy bueno lo habíamos comentado minutos antes en alguna de nuestras participaciones anteriores contrariamos esa posición de ninguna manera la ley autoritativa la ley 3823 contempla la posibilidad de modificar procedimientos tributarios sin embargo el decreto legislativo 1421 no ha cambiado nada la declaratoria inconstitucional está referida a una norma complementaria ¿cuál es la naturaleza de una norma complementaria? el contexto de una norma legal es la que establece la regulación dentro de su contenido las normas disposiciones finales y complementarias son aquellas que permiten algún nivel de transición un elemento adicional algo que se debería tratar con alguna particularidad eso es lo que ha hecho el decreto legislativo 1421 devolviéndole el contexto en el que debía aplicarse el decreto legislativo 1113 es decir nunca modificó ninguna regla de juego es por eso que no podemos hablar de retroactividad de la norma porque no se ha modificado una situación jurídica la situación jurídica se modificó en el año 2012 entonces la postura que tuvo el magistrado es completamente equivocada puesto que no no se violentó tampoco el concepto de la seguridad jurídica la seguridad jurídica no es otra cosa que establecer reglas de juego que se van a mantener salvo una modificatoria prevista en la norma y que genere efectos jurídicos a partir de su nación y en este caso no ha sucedido eso entonces ni ha habido una vulneración a los principios de retroactividad o de y retroactividad de la norma o en el caso de seguridad jurídica entonces y menos en el tema de forma tampoco en el tema de forma porque si bien es cierto si se le daba en la norma autoritativa la posibilidad de la modificación en materia procedimental al ejecutivo ni siquiera se hizo valer ese derecho pero de haberlo hecho de concebirlo así de que se modificó el procedimiento tenía la posibilidad de autorización específica no podemos pensar en una norma autoritativa que diga se puede modificar la prescripción se puede modificar el recurso de reconsideración se puede modificar el recurso de apelación se puede variar el plazo para la presentación no o sea jamás una norma va a poder ser tan detallista es cierto que hay un antecedente en el que sí se incurrió en un detalle pero por técnica legislativa no es absolutamente necesario esa precisión porque si el congreso le va a decir específicamente cómo y qué va a modificar el ejecutivo entonces que el legislativo pues haga la norma ya no le daría posibilidad al ejecutivo de planificar diseñar una norma y finalmente aprobarla mediante el decreto legislativo discrepo completamente de la postura del magistrado gracias profesionales muchas gracias por su intervención magister león muchísimas gracias por su participación como saben nuestro público aquí presente nos indican respetan el punto de vista de todos los ponentes pero hoy es igual que querían escuchar alguna recomendación de parte suya muchísimas gracias vamos en este momento a continuar con las preguntas que tenemos preparadas bueno que nuestros participantes al evento a este conversatorio web están formulando profesor o magister Eric Verano tenemos la siguiente consulta de uno de nuestros asistentes la cual nos indica cuál cree usted que es su propuesta para una reforma tributaria y también que está afectando el factor político en materia tributaria que nos puede indicar el respecto usted magister Verano buenas tardes profesora Nancy gracias por el pase de las preguntas como bien lo dijo el profesor guerrero en el Perú se tiene una mala costumbre de a cualquier ley o dispositivo normativo que salga llamarla ya estamos haciendo la reforma tributaria y no no es así definitivamente no no podemos decir que una reforma tributaria solamente se dé en algunos aspectos muy puntuales la reforma tributaria tiene que ser integral tiene que apuntar a algunos objetivos que debe tener el país en su proceso de desarrollo y ante la pregunta de la propuesta de reforma tributaria es una pregunta bastante ambiciosa pero vamos a tratar de responderla en el sentido de que la reforma tributaria debería apuntar hacia el objetivo de aumentar la presión tributaria en el Perú que como ya se ha dicho es una de las más bajas de América Latina ni siquiera el grupo de los países de la alianza del pacífico donde está México donde está Chile donde está Colombia llamadas pues las economías más desarrolladas de la región tienen una presión tributaria tan baja como la del Perú entonces una reforma tributaria debería apuntar hacia ello debería apuntar si se habla por ejemplo de una inclusión social de la provisión de servicios de calidad a toda la población sobre todo con énfasis en la población que ha estado excluida deberíamos hablar también de una inclusión tributaria es decir de incluir a todo este amplio sector informal volverlos formales y que puedan ellos comenzar también a tributar recordemos de que la tributación bajo el principio de equidad tributaria debe apuntar o debe basarse fundamentalmente en los impuestos que son los impuestos directos ¿no? el impuesto a la renta impuesto al patrimonio y no como lo que realmente pasa en el Perú que la gran base tributaria está sobre el IGB que son los impuestos indirectos y que son considerados impuestos regresivos como bien dijo el profesor León ¿no? impuestos progresivos vienen a ser estos del impuesto a la renta del impuesto al patrimonio y que son la regla en países desarrollados en los países de la OCDE entonces una propuesta de reforma tributaria debería apuntar a ello ¿no? debería apuntar a una gran inclusión tributaria de este amplio sector informal de la economía debería apuntar a aumentar la recaudación tributaria y debería apuntar también a enfrentar ¿no? algunos fenómenos que se dan como lo ya mencionado la evasión tributaria un gran sector de la población y sobre todo cambiar ese chip ¿no? de la población sobre la cultura tributaria también con las herramientas que se le debe dotar a la SUNAT para combatir la ilusión tributaria de las grandes empresas ¿no? asimismo abolir una serie de beneficios tributarios injustificados que se han dado en los últimos años ¿no? y que vemos pues que no tienen ningún retorno efectivo hacia la sociedad a la población ¿no? hay una serie de beneficios tributarios por ejemplo en el tema de regiones como la selva o también ¿no? en algunos temas educativos en algunos temas que tienen que ver con iglesias etcétera ¿no? una serie de actores del país que están exentos de tener que tributar ¿no? entonces tendríamos que revisar esos beneficios tributarios asimismo bueno tener o dotar nuevamente a la SUNAT de mayores y mejores herramientas para que pueda hacer ese cobro ¿no? y no esperar porque pase tanto tiempo y que las empresas con sí el justo derecho que tienen de poder acogerse a la prestigión tributaria sino que esta cobranza por parte de la SUNAT sea lo más rápida y efectiva posible ¿no? finalmente con la pregunta del factor político que influye en todo lo que es la materia tributaria la SUNAT ha tenido un comportamiento ¿no? al igual que otras instituciones como el BCR superintendencia de banques seguros ¿no? bastante profesional bastante institucional no ha estado sujeto digamos a los vaivenes de la política ¿no? y ha tenido un manejo hasta donde cabe ¿no? bastante serio ¿no? sin embargo la amenaza que se ve y que puede ser alimentada por situaciones como las que vemos ahora ¿no? un congreso populista ¿no? o por la posibilidad de que llegue un gobierno también populista en el año 2021 es lo que podría desencadenar ¿no? esa influencia indebida de la política sobre la política tributaria ¿no? la política entendida como el quehacer de los actores políticos ya sea del congreso del mismo poder ejecutivo ¿no? sobre las políticas públicas en materia de tributación entonces sí es algo que debemos observar con bastante cuidado con bastante seriedad y responsabilidad al momento de las elecciones en el año 2021 y que no deberían pues significar una posibilidad de abrir la puerta a personas que de repente no piensan en el largo plazo no piensan en el futuro y que solamente quieren pues cosechar ¿no? cosechar votos ofreciendo las cosas más fáciles para la población hace poco por ejemplo se ha dejado sin efecto el tema de que estaban propiciando el regreso ¿no? de 14.000 docentes a la carrera pública magisterial docentes que habían sido desaprobados ¿no? ya en las pruebas entonces eso por ejemplo atenta y apunta totalmente en contra de la meritocracia que pregona el Estado y bueno es una medida que por ejemplo ante la presión de la población los medios de comunicación y demás actores ya ha sido revertida ¿no? ya han retrocedido en ese intento de volver a incorporar a 14.000 docentes que habían sido jalados o que no se habían presentado a la evaluación para que entren de nuevo a la carrera pública magisterial entonces actos como ese actuaciones como esa es la que debemos evitar para que no haya una indebida influencia política dentro de lo que debe ser un manejo técnico profesional ¿no? de la materia tributaria en el país muchísimas gracias por su intervención magister Eric Verano agradecemos desde ya su respuesta a la pregunta del público asistente en realidad tenemos muchísimas más preguntas que responder pero sabemos también que el tiempo nos gana seguramente vamos a tener más eventos de esta naturaleza de este tipo en el cual vamos a poder también compartir nuestras experiencias profesionales vamos a poder compartir nuestro punto de vista nuestra opinión como profesionales y como peruanos con relación a varios temas que pueden incumbirnos a todos los aquí presentes muchísimas gracias a cada uno de los aquí presentes estoy segura que tenemos muchas más preguntas que responder pero el tiempo en realidad nos ha ganado agradecemos la participación de cada uno de ustedes y quisiera por favor que cada uno de ustedes pueda brindar una despedida breve a manera de felicitar aquí a los presentes solamente tenemos un minuto por cada uno de los participantes adelante doctor Guerrero muchas gracias mis en primer término saludar la la disposición de la universidad de fomentar estos conversadores de materia tributaria que definitivamente coayuvan a la formación integral de los futuros contadores de UCH que quede pues abierta esta posibilidad de seguramente tratar nuevos temas en materia contable financiera auditoría con el objetivo siempre de poder enriquecer la formación integral de el futuro contador de UCH muchas gracias gracias doctor Guerrero ahora también le damos pase al magíster Valdivieso para que pueda brindarnos su punto de vista sus palabras finales con respecto a este evento en el cual están participando muchos de nuestros estudiantes adelante bien gracias mis en realidad además de agradecer a la universidad a sus autoridades por haber propiciado este evento me parece muy interesante ya se ha señalado de que incluso debería abarcar más ámbito de la temática profesional contable que desarrollamos también felicitar a cada uno de los participantes los jóvenes estudiantes también a aquellas personas que se han interesado en el tema que estoy seguro esto les va a servir simplemente como un insumo más para que ellos puedan investigar ampliar sus conocimientos y de ese modo fortalecer su formación profesional sinceramente los felicito porque hemos estado casi dos horas acá y todos nos acompañan hasta el final muchas gracias muchas gracias por sus palabras finales magíster César Valigieso vamos a dar pase en este momento al magíster Amílcar León para que también pueda dar sus palabras finales a nuestro público aquí presente profesora Nancy estimados colegas que han participado de este evento y a todo el público que se ha conectado muchísimas gracias por permanecer a pesar de probablemente haber abarcado un tiempo extenso a lo que teníamos programado la materia tributaria es inacabable vengo especializándome en ella 19 años puedo confesar de que todavía no he terminado siguen habiendo más elementos sigue habiendo variación puntos de análisis combina la economía la contabilidad la materia jurídica y la administración con total facilidad entonces los invitamos a los alumnos a que a que participen de procesos de investigación es una de las ramas que nuestra universidad promueve precisamente la investigación en materia tributaria a los que no son tal vez contadores o administradores que también estén interesados en esta materia estudien analicen revisen tienen los espacios de la universidad para contactarse con cualquiera de los docentes que desarrollamos estas áreas y seguro que tendrá que haber más debates más conversatorios que nos permitan mejorar la claridad de nuestros pensamientos y comprometernos definitivamente a ser mejores peruanos a partir del cumplimiento de las normas y en particular de las normas en materia tributaria muchas gracias muchas gracias magister león por sus palabras muy agradecida vamos a dar pase también al magister el verano para que pueda dar sus palabras finales a nuestro público aquí presente muchas gracias en primer lugar agradecer a la universidad de ciencias y humanidades por la organización de este evento agradecer a la profesora Nancy a todos los profesores al profesor Amilcar Guerrero y eso creo que ha sido muy interesante este intercambio de posiciones creo que hemos hecho un análisis multidimensional multisectorial desde nuestras distintas profesiones y desde los puntos de vista que de repente podemos tener según nuestra experiencia laboral pero que ha servido para que los estudiantes de repente se motiven se motiven a hacer lo que menciona el profesor Amilcar la investigación uno de los quehaceres que debe tener que tiene la universidad de propiciar la investigación en los problemas que tiene nuestro país y que esa investigación justamente sirva para la solución de esta problemática y que de esta manera pues contribuyamos a un mejor desarrollo y porvenir de nuestro país de cara al bicentenario agradecer una vez más a la universidad y a todos nuestros estudiantes que se han dado cita en este evento y que estamos seguros de aquí van a salir muchas investigaciones y posteriores trabajos que van a desarrollar esta materia tan apasionante e importante para un país como la materia tributaria muchísimas gracias por sus palabras magíster el verano y bueno no me queda más como indican bien aquí nuestros ponentes aquí presentes en realidad el tiempo nos juega pues un papel en contra en este momento porque estamos seguros de que podemos nosotros tratar más sobre el tema planteado para el día de hoy al cual agradecemos la presencia de cada uno de ustedes ya que en realidad como hemos podido ver el tema tratado sobre la prescripción de deudas tributarias y su incidencia en la recaudación fiscal es un tema bastante interesante como siempre le digo a mis estudiantes a veces el tiempo se nos va tan rápido cuando notamos que un tema es tan interesante nos ha quedado corto el tiempo pero estamos seguros que más adelante vamos a seguir con más eventos que también son programados por nuestra facultad por nuestra universidad agradecemos a todos nuestros estudiantes a nuestro público externo que se ha conectado a través de Zoom y a través también de nuestras redes sociales muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes y hago extensivo nuevamente los saludos a cada uno de los presentes en nombre de nuestra universidad de ciencias y humanidades muchísimas gracias a todos los presentes y los esperamos en un próximo evento muy amables buenas tardes con todos gracias nos vemos y nos vemos en un próximo video